Hola chicos, buenos días. Yo soy la Mise Di. Bueno chicos, vamos a continuar con nuestras clases, pero como siempre chicos, deseando que se encuentren bien de salud en compañía de sus papis y de sus demás familiares. Bueno chicos, el día de hoy vamos a trabajar el curso de personal social, ¿sí? Vamos a aprender un tema muy importante, ¿ya chicos? Pero primero les voy a cantar una canción y les voy a presentar a tres amiguitos. A ver, miren, ¿qué será esto? ¿Saben qué es esto? No, no se preocupen. Vamos a cantar una canción y vamos a ver de qué trata. Dice así. El viajar es un placer, ¿qué nos puede suceder? En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo, en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. ¿De qué nos habla chicos? De un auto, ¿verdad? Muy bien, ahora les voy a enseñar otra canción. Y dice así. Había una vez un avión, pom, pom, que al cielo quería llegar, pom, pom. Había una vez un avión, pom, pom, que al cielo quería llegar, pom, pom. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo me hizo llegar. Y subía y bajaba, y subía y bajaba, y al cielo me hizo llegar, pom, pom. Es nuestro segundo amiguito. Y ahora les voy a presentar a nuestro tercer amiguito, ¿sí? Y dice así. Ya chicos, ahora sí. Este es nuestro tercer amiguito, ¿ya? Y dice así. Había una vez un barco chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. Y el barquito que no podía, que no podía navegar. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, ¿qué amiguitos les he presentado el día de hoy? Hoy lo vamos a poner en la pizarra para saber de qué vamos a hablar el día de hoy. Les presenté a un barquito, ¿cierto? También les presenté al auto de papá, ¿verdad? Al auto de papá. Y también les presenté a un avión, ¿verdad, chicos? A un avión. Perdón, me confundí de... A un avión, ¿verdad? Muy bien, chicos. Y ustedes saben, chicos, ¿qué tendrán en común estos tres objetos que les acabo de mostrar? El avión, el auto y el barco, ¿qué tendrán en común, chicos? A ver, vamos a observar, ¿sí? ¿Serán alimentos? No, ¿verdad? ¿Serán juguetes? Tampoco, ¿verdad? ¿Serán útiles escolares? No, chicos, ¿verdad? Estos instrumentos son medios de transporte, ¿ya, chicos? ¿Y qué son los medios de transporte? Si nos damos cuenta, son máquinas. Los medios de transporte son máquinas que nos pueden trasladar de un lugar a otro. ¿Ya, chicos? Este traslado puede ser un traslado corto o puede ser un traslado largo. Por eso hay tres tipos de medios de transporte. Tenemos los medios de transporte aéreos, chicos. Si ustedes ven, hay unas nubes, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que los medios de transporte son los medios que nos van a trasladar por el aire. Y estos medios son largos, ¿ya? ¿Y cuáles son los medios de transporte que nos llevan por el aire? Son el avión, la avioneta, el helicóptero, ¿ya? Y aquí tenemos otro modelo de avión. Pero también hay más, chicos. Por ejemplo, no solo el medio de transporte aéreo sirve para hacer viajes largos, también sirven para diversión. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado alguna vez del globo aerostático? El globo aerostático sirve para hacer paseos, para mirar del cielo todo nuestro paisaje del país donde vivimos o del lugar en donde nos encontramos. ¿Ya, chicos? Otro medio de transporte es los terrestres. Estos medios de transporte son cortos, chicos. ¿Por qué? Porque van por la pista, por la carretera, por la tierra. Por eso se les llama terrestre. Por ejemplo, de repente yo estoy acá en Los Olivos, porque nosotros vivimos en Los Olivos, ¿cierto? Y tengo una tía que vive en comas. Entonces, yo para llegar a visitar a la casa de mi tía no me puedo ir caminando porque me voy a demorar mucho. Entonces, ¿qué medio de transporte voy a utilizar? El terrestre. ¿Y cuáles son los ejemplos de los medios de transporte terrestre? Son una moto. Yo puedo ir en una moto o en un carro también. Puedo ir en un carro, como acá tenemos un auto, un carro. También, chicos, puedo utilizar una mototaxi. Ahorita estamos viendo muchas mototaxis. ¿Por qué? Porque a veces, ustedes han visto cuando la mamá va al mercado y trae mucho peso, trae mucho bulto, y a veces no puede cargar, la mamita tiene que subirse a un mototaxi para que pueda llegar a casa. Y esos viajes son cortos, ¿verdad? No son viajes largos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Tenemos el tren. El tren es otro medio de transporte que me va a llevar a otro lugar. También tenemos el autobús. Estos medios de transporte, chicos, nos pueden llevar a diferentes provincias. Por ejemplo, nosotros vivimos en el departamento de Lima, pero de repente mi abuelita vive en el departamento de Chiclayo, o vive en el Cusco de repente, y estos autobuses nos pueden llevar a diferentes departamentos. Estos viajes son un poquito más largos también. ¿Ya, chicos? Y aquí tenemos otro medio de transporte muy importante, que es la bicicleta. Hoy en día, chicos, como estamos pasando por una epidemia, por una pandemia, chicos, entonces ustedes han visto, bueno, yo sí he visto que hay muchas personas que están usando como un medio de transporte a la bicicleta. ¿Para qué, chicos? Ustedes han escuchado que esta pandemia es contagiosa, ¿verdad? Esta enfermedad es contagiosa. Entonces, si tú vas a subir a un carro donde hay muchas personas, te puedes contagiar. Y es por eso que algunas personas han optado por comprarse una bicicleta para que lo usen para llegar a sus trabajos, chicos. En esta bicicleta solo va una persona. Entonces, ya no va a tener contacto con otras personas en carros grandes y ya no se va a poder contagiar. Pero siempre también hay que estar haciéndonos, ¿verdad? Entonces, la bicicleta también, chicos, es un medio de transporte porque también me puede trasladar de un lugar a otro, ¿sí? No lo olviden, ¿ya? También es un medio de transporte terrestre. Miren, hay muchos medios de transporte terrestre, ¿verdad? Porque ellos van por la tierra. Y por último, chicos, tenemos los medios de transporte acuáticos. Como su nombre los dice, nos transportan por el mar. Sí, chicos, van por el mar. ¿Y qué medios de transporte encontramos por el mar? Encontramos el yate. Este es un yate. Ay, no, perdón, chicos. Este es un bote. Me estaba confundiendo. Este es un bote, chicos. Este de aquí es un yate. Y también tenemos un submarino. Pero miren, acá hay algo. Estos que les estoy mostrando son medios de transporte que van por el agua. Pero este submarino, estos de aquí van por encima del agua, ¿sí? Pero el submarino va por dentro del agua, por debajo del agua. Este submarino no va por encima del agua, sino va por debajo, por dentro del agua. Y tú por estas ventanitas puedes ver todos los pececitos que están nadando en el mar. Sí, chicos. Y, miren, este bote de acá, esta máquina de medio de transporte, chicos. Ustedes, ¿ustedes se dan cuenta que tiene dos palitos? Esos palitos es para que la persona que lo está manejando lo trabaje, mueva sus manos. Pero los demás, los demás medios de transporte se usan con máquinas. ¿Por qué? Para que vayan mucho más rápido. ¿Sí, chicos? Bueno, chicos, entonces, hoy día, ¿qué tema hemos trabajado? Los medios de transporte, ¿verdad? ¿Y qué son los medios de transporte? Son máquinas que nos trasladan de un lugar a otro. Y estos paseos pueden ser cortos o pueden ser largos. Son viajes que vamos a realizar, que van a realizar las personas para llegar a otro destino, ¿verdad? Bueno, chicos, ¿y cuántos tipos de medios de transporte teníamos? Tres, ¿verdad? Los aéreos, que son los que van por el aire, que acá tenemos como ejemplos. Los terrestres, que son los que van por la tierra, por la pista, por la carretera. Y también vimos que la bicicleta también es un medio de transporte muy importante, ¿verdad? Y los acuáticos. ¿Y los acuáticos por dónde van? Por el mar, ¿verdad? Y también hemos visto que en los acuáticos hay un medio de transporte que se utiliza con las manos. No solo con máquinas, sino con las manos. Y también otro dato importante, les dije que el submarino no va por encima del agua, sino va por dentro del agua, por abajo, ¿verdad? Muy bien, chicos. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer, chicos, es van a clasificar, ¿sí? Van a clasificar. Primero van a colorear sus medios de transporte y luego van a pegar donde corresponde. Si van en el aire, si van en la tierra o si van en el mar. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Hoy me despido, les mando un fuerte abrazo a la distancia y no se olviden de mantener siempre sus manitos limpias. ¿Y cómo las limpio? Con agua y con jabón. Si tienen alguna duda, chicos, no se olviden en hacérmela. Yo les voy a responder, ¿sí? No se olviden de enviarme sus evidencias. Chao, chicos. Nos vemos. Cuídense.